Bueno, ya se llegó el momento, Edgar, de que nosotros vamos a utilizar este terreno, ya vamos a construir. Además, es un peligro, porque ahí los otros días se electroputó una vaca, y qué tal que había sido un ser humano, había sido un agente que había pasado, había sido un tremendo problema para mí. Y ya, por lo menos, Edenor que tiene la facilidad de calentar esas líneas que tienes ahí ya, para que ya la comunidad tenga buena electricidad, que todos pagan aquí en el área. Y yo me siento mal al hacer esto a esta población que va a quedar sin luz. A mí me duele, pero tenemos que hacerlo. ¿Pero tú se lo dijiste y le llamaste la... No, un año tengo diciéndole que resuelvan el problema, ya yo voy a utilizar esos terrenos. Y ya yo pienso que, yo siento que está bien ya, que ya de ahí para allá ellos hagan las gestiones con Edenorte para que establezca aquella línea que va por el otro lado. Ahí van a fabricar y ahí anda, a la vez en casa van a fabricar también. Tú puedes hacer un arreglito, porque si ellos no buscan la forma de que pacíficamente nosotros podemos resolver eso, porque tú vas a un campo muy remoto y tienen su tendido, tienen su electricidad. Yo no entiendo por qué aquí todo el mundo fielmente pagando la luz, pagando sus tarifas, no puede tener el servicio como manda. Entonces tenemos que estar pasando por solarios ajenos, pidiendo permiso que si su dueño quiere, entonces ya estamos cansados de eso. Queremos que rápidamente intervengan en eso.